Al menos 10 personas han resultado heridas en un tiroteo en un complejo de apartamentos en la ciudad estadounidense de San Bernardino, California. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, según la policía. Se informó que un grupo de personas estaba jugando a los dados en una zona común del complejo cuando ocurrió el tiroteo. El Papa Francisco pidió que haya acciones concretas para combatir la emergencia, causada por los plásticos que ensucian los mares y océanos, lamentando que no hay una regulación eficaz para proteger las aguas del mundo. La coincidencia de manifestaciones a favor y en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dejó como resultado una persona herida en cada uno de los dos bandos, en medio de una crisis sociopolítica que vive el país desde el pasado 18 de abril. Un enorme incendio se produjo este domingo en el Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil por el momento. No fueron reportadas víctimas. Pese al rápido envío de 20 cuadrillas de bomberos, el fuego fue avanzando por los cientos de salas del museo, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Manuel Acevedo, Resumen Internacional. Resumen Internacional. Manuel Acevedo.